Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium, no es lo que estamos aquí En el gimnasio de la aldea Tsukinami Estamos a punto de entrar en el combate que nos haría la octava medalla de gimnasio, la última Medalla de gimnasio de este Pokémon Uranium Va a ser un combate doble, tiene los Pokémon nivel 60, más o menos en el final del episodio anterior Planteamos un poquito la estrategia, que será Franco y Casemiro Que tiene más o menos, bueno, Franco sí tiene buenas defensas, Casemiro más o menos también Y sobre todo son un Pokémon que tienen velocidad y que no tienen debilidades por 4 Vale, que creo que es algo importante Porque José Ángel las tiene, Dark las tiene, Luigi las tiene Y Sevillano tiene debilidad por 2, pero claro, tiene debilidad por 2 a todo Es decir, le puede hacer por 2 un Pokémon y el otro Creo que lo tenemos todo preparado chicos Tenemos además la mega evolución preparada con José Ángel Dark lo que tiene es la cinta experto Y Franco y Casemiro, tío Franco y Casemiro tienen que ser los Pokémon que Para iniciar el combate Para iniciar el combate y ver un poquito Que es lo que nos podemos encontrar Vale, ahí acabamos, eh Te doy la bienvenida, desafiante Soy la princesa Hinata del clan Suki Y yo soy el príncipe Kaito del clan Nami Somos los líderes de este gimnasio Kaito como... Pues como Kaito de Dragon Ball, sí Pero más importante aún Somos esposo y esposa Hace 100 años nuestros clanes estaban en guerra entre sí Fue una era de violencia, derramamiento de sangre y destrucción Pero en esa era de oscuridad, una luz emergió Encontraron dos almas y forjaron un amor lo suficientemente fuerte como para vencer al caos Fue el comienzo de una nueva era para nuestra gente Nuestros dioses, antes representados en estandartes de guerra Se unieron como símbolos de fuerza y armonía Y a aquellos cuyo amor fulminaron la guerra Los dioses les dieron su más grande bendición Nos convertimos en los avatares mortales de la voluntad de nuestros dioses Ahora, 100 años después Aún en vida ¿Cómo que 100 años después? No, espérate que va a ser verdad que son la representación mortal de los dioses ¿Cómo que 100 años después? No, al final va a ser verdad, me lo tomamos ya un coña y al final Y al final, espérate Comenamos a nuestros clanes con justicia y amor Somos los guardianes de este templo y los líderes de este gimnasio Entrenador, puedes desafiar a cualquiera de nosotros Pero has de saber que al comenzar No podrás descansar hasta habernos derrotado a ambos Al tener todo listo, háblale a quien desees desafiar primero Juzgaremos entonces tu fuerza Que no es un combate doble Pensaba que era un combate doble, con los dos No, hay que enfrentarse a los dos, seguidos Tú, espérate Tú, espérate, porque esto lo cambia todo Esto, esto, esto cambia cosas, cambia cosas ¿Abro con Franco? Pues me da a mí que sí, que voy a abrir con Franco igualmente Eh... Sí, sí Vale, realmente, no sé, me da un poco igual Esta parece que representa el día y este la noche ¿Quieres decir eso algo? No, no quiero decir nada Voy a empezar con ella, con Hinata Has escogido enfrentar al sol resplandeciente Mis pokémons son potentes como los rayos del sol No los mires directamente o te cegarán Prepárate para probar tu alía ante el poder de Autius Chicos, vamos a enfrentarnos A la primera líder de gimnasio Porque son dos líderes de gimnasio pero no son un combate doble Son dos combates Líder Hinata te desafía ¿Cuántos pokémons tienes? Lareon Joder, eh, claro El sol Claro, sí Tendría que haberse ido un poquito más inteligente aquí Claro, si es el sol No sé que sea un tipo de fuego Tienen cuatro Eh... Tienen cuatro Soy bastante débil al fuego Por lo que estoy comprobando, claro Sí, soy bastante débil al fuego Bueno, José Ángel, a ver Debería aguantarlo bien Vale Cuatro pokémons puedo utilizar, chicos En este combate, ¿vale? Cuatro pokémons puedo utilizar Ya he utilizado a Franco y a José Ángel Quedan dos más Envira Isma José Ángel, pon el pecho, eh Pon el pecho, pon el pecho ¡Uf! ¡Madre mía, el flareo! ¡Madre mía, el flareo! Bueno, soy más rápido de un terremoto debo matarlo ¿Debo... Hacer la mega evolución? De momento no Primero, porque la evolución La mega evolución Tiene menos ataque físico Que especial Y tiene menos ataque físico Que este archiles Y segundo Porque no voy a meter la sequía No tiene mucho sentido Meter la sequía Si esta es lo que va a tener Es un poco más antifuego ¡Lareo! Caer en un terremoto Vale Esto, esto, esto Esto lo sabíamos todos Que caiga en un terremoto Lo sabíamos todos La cosa era Meter la sequía o no Creo que no ¡Cotlid! Vale, esto es Drago Luigi Hay que elegir bien Los Pokémon que saco Iniciar con Franco No ha sido lo más inteligente Porque Franco No lo voy a utilizar Prácticamente en el combate Voy con Luigi Porque este tío es Dragón Y creo que es Dragón Planta Yo diría que le mete por 4 Pulso Dragón Vamos a ver Luigi ¿Cómo aguantamos esto? Luigi ¿Lo llevamos bien? ¿Lo llevamos bien o qué? Bueno, no está mal Alud Creo que es por 4 Suena súper eficaz Creo que es por 4 esto Creo que es por 4 Creo que es por 4 ¡Claro que sí, Luigi! ¡Claro que sí! ¡Joder, Luigi! Seguro que había gente Que no confiaba en Luigi Pues ahí está Luigi, tío Ahí está Luigi ¡Uf! Tiene a Heling ¡Adiós! Franco Hostias Espérate Porque este Pokémon Es un problema Vale Es planta eléctrico Luigi ¿Tú al planta que eres? Diría que soy neutro Pero es que el Heling Ese es un problema A ver José Ángel Sequía Sequía Si tiene clorofila Sería más rápido Franco Y tiene un buen ataque especial Estoy pensando Que lo más inteligente Es sacar al propio Franco Y meterle un tóxico Quiero que lo más inteligente Es sacar al Franco Y meterle un tóxico ¿Por qué? Puedo sacar a José Ángel Tipo fuego Meto la sequía Y lo vuelo con golpe La cosa es que con la sequía Es más rápido él Y sabemos que tiene Muy buen ataque especial Vamos con un tóxico Somos más rápidos No falla el tóxico ¿Vale? Y a ver qué me hace A ver qué me hace Rayo solar ¿Veis cómo no tenía Que meter yo a la sequía? ¿Veis cómo no tenía Que meter yo a José Ángel Con la sequía? Me va a hacer rayo solar Voy a atacarle Supongo Voy a atacarle Soy más rápido que él Giga drenado Es poco eficaz Pero el rayo también El rayo El rayo Lo resiste por 4 El giga drenado Lo resiste por 2 Pero bueno De alguna forma Hay que atacarle Giga drenado ¿Qué me haces? Bueno Me hace el golpe de rayo solar ¿Cuánto me quitas? No es mucho No es mucho No es mucho Y el tóxico le va bajando No es mucho Y el tóxico le va a ir bajando Vale Otro giga drenado Le baja la vida Ahora el tóxico Le va a quitar más Yo me recupero ¿Y qué me haces? Síntesis Tienes el tóxico Eso te va a valer de poco Te va a valer de muy poco Esto es bueno Que empiece a meter síntesis Es bueno Es muy bueno Recuperación No tengo prisa Por bajarle la vida No tengo prisa Por bajarle la vida Me he imaginado Que iba a hacer síntesis Por eso no he hecho nada El tóxico cada vez quita más Cada vez quita más Esto es una carrera de fondo Esto es una carrera de fondo Y voy a ganarla yo Giga drenado Vale Está a mitad de vida ¿Qué me haces? Síntesis Yo no tengo ningún problema Que haga la síntesis que quiera Yo tengo cero prisa Tengo cero prisa Otro giro drenado Lo vamos a dejar Golpe crítico Ojo porque puede que caiga con este tóxico Vamos a ver qué me hace Síntesis No, si hace síntesis no, claro Si hace síntesis no Vale, pero el tóxico Va a haber un momento en el que le va a quitar Le va a quitar la vida entera Va a haber un momento en el que No va a tener nada que hacer este heli Giga drenado Y yo diría que cae de esta Yo diría que aun con la síntesis Si no cae en esta Va a quedarse muy cerca Si no cae en esta Se va a quedar muy cerca Bueno, Franco está haciendo Bueno, el heli en este Está haciendo el combate muy largo Pero Pero esto está acabado Esto está acabado Voy a hacerle rayo Va a curar Máxima emoción Le he hecho rayo Por no gastar todos los pp de Giga drenado Porque queda otro combate Queda otro pokemon aquí Y queda otro combate Vale, el rayo no le he quitado mucho Pero se está a punto de morir Vale, lo bueno Ha gastado una máxima emoción Puedo gastar yo una Rayo Va a hacer síntesis otra vez Y ha soleado Bueno, ahora con la síntesis se recupera más Si no cae en este turno Que creo que sí Y ahí está Keling al carrer Poder solar No sé qué es poder solar Pero no es la habilidad que tiene el mío No sé qué es Winsicott Winsicott Es plantada Y creo que va a ser Mega Winsicott Creo que va a ser Mega Winsicott Diría que va a ser Mega Winsicott No sé si va a ser Mega o no Pero bueno Bendito sea Otius Hostias, esto después Para sacar el frame Para la miniatura Va a estar feo Porque está el día soleado Pero bueno Se había hueado La Mega Evolución Que no aparecía Vale, lanza llamas Lanza llamas Está el día soleado Mega Archiles Tiene más ataque especial Que físico Lo voy a matar con golpe Ahí está Mega Winsicott Vale, me lo estaba viendo venir Me lo estaba viendo venir Supongo que sigue manteniendo Los mismos tipos plantada Lanza llamas O sea que lo matase una, ¿no? Lo matase una Lo matase una Lo matase una Lo matase una Y ahí está Vamos Vamos chicos Bien, bien, bien Primer líder Vencido Y ahora sinceramente No sé cómo funciona esto Ahora, ¿qué pasa? ¿Me metes ya al siguiente combate? Te has enfrentado a la luz radiante Sin acobardarte Sí ¿Y ahora qué? Entra ya al siguiente Has triunfado contra mi equipo Pero así como al día le sigue la noche Tendrás que demostrarte capaz Ante mi esposo Sí Vale, abre Franco Y Franco está a tope Es hora de enfrentarte a la oscura Tempestad de la noche Mis Pokémon se esconden en las sombras Y esperan pacientes a su presa Representamos la esencia misma del ninja Te pondremos a prueba Con toda la astucia de Mutios ¡Chicos! Segundo combate Segundo líder Kaito Eh, por lo que me ha dicho Tipo siniestro quizás Mira Pues efectivamente Uh, tipo siniestro Umbreon, eh Umbreon es para colarle un tóxico Umbreon, Umbreon Es para colarte un tóxico Pero vamos Es para colarte un tóxico Pero vamos, clarísimo Y Umbreon No me extrañaría Que tuviese un tóxico Y me lo hiciese Hostia, que tiene la sincronía Soy gilipollas Pero que esta O sea, ¿se ha bubeado esto? ¿Sincronía no debería haberme pasado el El envenenamiento? No sé Voy a colarle un rayo Me ha hecho pulso umbrío No me ha quitado mucho No para de saltarlo de sincronía No entiendo nada No entiendo nada Tiene restos Hostias, el Umbreon este El Umbreon este Ojo, eh Ojo el Umbreon este Para tocar los huevos, eh Eh, te voy a colar otro rayo Voy a ahorrarme los gigadrenados Por si acaso Tiene cuatro Pokémon también, ¿verdad? Un sombrío Eh, vale Aguantamos bien No para de saltar de la sincronía No sé si es que se ha bubeado No sé qué pasa Creo que yo debería Creo que yo ahora mismo Debería estar intoxicado Creo Eh, voy a hacer recuperación ¿Y él va a hacer máxima posición? Sí Me lo imaginaba Pero bueno, esto es como antes El tóxico a la larga te va a matar El tóxico a la larga Te va a mandar al carrer Yo me recupero la vida a tope Perfecto, maravilloso Y yo no tengo ninguna prisa, eh No tengo ninguna prisa ¿Cuántos PPs tengo? 11 PPs de rayo Esto, esto no me lo esperaba, claro Esto sí me ha sorprendido Vale, luchadora Golpe crítico Casi lo mato ¿Soy más rápido? Soy más rápido Dos máximas pociones ha gastado, eh Chicos Anotamos Anotamos Dos máximas pociones, eh Puedo usar dos Rayo ¿Le quita más de la mitad de la vida? Sí Lo mato de otra Soy más rápido Soy más rápido Pues este cambio de luchadora No te ha salido demasiado bien Yo podría haber intentado cambiar, eh Para buscar a otro Pero es que si Franco puede, ¿para qué? ¿Para qué voy a recibir un golpe? No, no Bilucar Esto es veneno siniestro Vale, aquí sí debería cambiar Franco Labor excepcional Eres una bestia Opciones Veneno siniestro Eh... Hombre, Dark puede tener aquí sus oportunidades Taco a Dark Meto una corpulencia Ese va a tener Giga drenado, eh Suele hacer Giga drenado Ese Pokémon Quizás Sevillano Podría ser Quizás Sevillano, ¿no? Más rápido No sé si más rápido que Bilucar Claro Veneno siniestro A ver, José Ángel con el terremoto Lo mata José Ángel con el terremoto Lo mata Meto la sequía Sí Vamos a meterla Vamos a meterla Vamos a meterla Eh, sé que este Pokémon Sé que la Mega Evolución Tiene menos ataque físico Que el Pokémon Si me va a evolucionar Pero... Yo creo que puede estar bien, eh Yo creo que puede estar bien La Mega Evolución Porque, sobre todo Creo que tiene más defensas Eso sí Le metemos el terremoto Y debería caer de una ¡Cae de una! Bien, este Bilucar al carrer Bien, 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 bien Vale, perfecto ¿Qué tienes? Umbreo Sigo Tiene pulso umbrío Eh... Tiene pulso umbrío Y yo tengo combustión Le voy a meter la combustión Con la sequía El tóxico Vamos a ver Pues al carrer Porque le meto un crítico ¡Vamos! Joder, esos críticos Vamos esos críticos Arbok Es Mega Arbok Es Mega Arbok Soy más rápido que... Sí Sí Soy más rápido Vale, es Mega Arbok Es su último Pokémon Intimidación Ah, eso no me gusta nada ¿No? Veo que te espero en un gran futuro Pero podrás superar esto Pues... Tengo que intentarlo, claro Tengo que intentarlo Con lanzallamas Que me ha intimidado A ver, este Arbok Por mucho Mega Arbok que sea No me va a matar con un golpe La Arbokita de Arbok Reacciona Vamos a ver ¡Oh! Como mola, eh Petrificación ¿Esto qué hace? Me baja la velocidad Vete a la mierda, tío Me ha bajado el ataque y la velocidad El Mega Arbok Sin hacer nada Lanzallamas Vamos a ver lo que le quita Lanzallamas Con la sequía ¡José Ángel! ¡Y al carrero! ¡Otro crítico! ¡Pero bueno! ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver También le digo También le digo El crítico al hombreón Vale Este Yo creo que lo mataba igual, eh Yo creo que sin crítico lo mataba igual Pero, chicos Vencemos a Mega Arbok Vencemos Al líder Kaito Vencemos a los dos líderes de gimnasio En este combate Que son dos combates consecutivos Sin curar y sin mierdas Cositas, eh Cositas, chicos Cositas Octava medalla, eh Octava medalla ¿Has mirado a la oscuridad y has superado tu miedo? Pues sí Dame las medallas Las medallas no La medalla, que creo que será solo una Felicitaciones Debo admitirlo Me impresionaste Las bendiciones de Outius y Mutios Yacen ahora sobre ti Tu feroz poder y su serena claridad te guiarán Como emblema de su amor ¿Mereces esta medalla? La medalla Zen, chicos Octava medalla de gimnasio Las tenemos todas Y ya Pues entiendo que vamos a entrar ya en eventos legendarios y tal, ¿no? Y en eventos nucleares Como resultado de su bendición Todos los pocos un teoedecerán Aun si son intercambiados También mereces esta MT Rayo solar Hombre, espérate Si José Ángel puede prender el rayo solar Ojo, eh Ojo ahí, eh Es un movimiento poderoso Que absorbe la energía del sol Y la usa contra tus oponentes Úsala sabiamente Y te ayudará enormemente en tu viaje Y esta otra también Al fin y al cabo No se rotaste a ambos Mofa Bueno Bueno Mofa La mofa La mofa la va a usar Quien yo sé Pero José Ángel ¿Puedes aprender rayo solar? Ojo porque Ojo porque hablaríamos De aprender rayo solar Un pokémon que tienes aquí Es decir Que rayo solar No necesitaría el turno de recarga Es que Es que espérate No puede No puede Hijo No puede Chicos No puede Chicos Chicos No puede Bueno Una pena Pero hemos ganado la octava meta ya Eso sí Y ahora si no me equivoco Aquí empezamos ya Eventos Eventos nucleares Empieza a liarse Venga Que vengan Que vengan cositas aquí Déjame ir a curar por favor No No me voy a dejar ni ir a curar Llamando al profesor Bambo Por cierto Ocho medallas Y no tengo vuelo Es uno de los grandes fallos del juego Spectro Hola Es verdad Ya tienes tu octava medalla ¿Pudiste vencer a Kaito y a Hinata? Wow Eso es increíble Spectro Sabía que podrías hacerlo Desde aquel día que saliste de mi laboratorio Con tu inicial a tu lado Pensé Se ve que llegará muy lejos Y vaya que estaba en lo correcto Ha sobreposado todas las expectativas Tanto tú como Teo Ahora ¿Qué vendrá después? Bien Creo que es obvio Te espera el campeonato Parece que se seguirá llevando a cabo Pese a los Pokémon nucleares Supongo que no van a dejar que un pequeño desastre ambiental Se les interponga Esto es como la UEFA ¿no? Que No va a hacer que el COVID pare la Eurocopa Pues igual Contigo y con Teo En la competencia No habrá quien se les oponga Ah ¿Que qué hay de mí? He estado trabajando arduamente En busca de una cura Para los Pokémon nucleares Aunque estoy casi seguro Que nos acercamos a un descubrimiento ¿Qué ya? Más llamadas Oh disculpe Perfecto Tengo una llamada en frente Déjame colgarle si Es el cuartel general Ranger en Miraplaya Debe ser una urgencia Te llamaré después ¿vale? Ojo Uy Algo ha pasado ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Estará el de abajo ataque? Tengo miedo Ojo 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 No iré a ninguna patas A saber qué está pasando Tengo razones para creer Que la planta de energía nuclear Al oeste será atacada De la misma forma Que los ataques en Tandor Occidental Ahora Háganme el favor de ¿Qué? ¿Por qué atacaría a la planta nuclear? Sí ¿Cómo es que lo saben antes de tiempo? Eso me huele muy mal ¿Suficiente? Uy Han salido Han salido los líderes ¿Eh? Lo mentico Han salido los líderes Pero no ha salido ninguno De los entrenadores Que estaba adentro Es en su parloteo ahora mismo Todos los líderes sagrados Esto va en serio Escuchen a los rangers Deben ir al refugio de inmediato Eso haremos, su majestad Vale, ¿y yo qué? ¿Me dejas ir a curar? Mil disculpas La gente de Tsukinami No tiende a obedecer A órdenes desconocidos Solo tiende a la palabra divina De los dioses Por muchos años Nos hemos defendido De amenazas por nuestra cuenta Sin embargo No estamos preparados Para peligros como este Díganos, por favor ¿Qué han descubierto Ustedes los rangers? Tenemos pistas Sobre qué ha estado Causando las fusiones nucleares Al parecer Algo O alguien Las ha causado Intencionalmente Nuestro informante Nos dijo que el culpable Estaba en camino A la planta de energía Ómicron Porque es la última Intacta en tanto Sabemos de lo ocurrido En Pueblo Viñedo Algo que sea capaz De tanta destrucción Esta no es la voluntad De los dioses Por ende Debemos luchar Las armadas de Tsukinami Están a su servicio Bien Necesitaremos la ayuda De entrenadores capacitados Para combatir Contra los Pokémon nucleares Están apareciendo En grandes números Por la isla He oído sobre estos Pokémon corruptos Los dioses no pueden permitir Que la corrupción Siga esparciéndose No dudaré en arriesgar Mi vida Por el bien de mi clan Es nuestro juramento Estamos a su servicio Oh grandes líderes Apresúrense Hacia la planta de energía oriental Defenderemos a Tsukinami Con el poder de los dioses En nuestro lado Vuelen mis Pokémon Muy bien ¿Y yo qué? La gente de este pueblo Es un poco rara ¿No te parece? Entonces espectro Vendrás también a la planta Que él va en camino En este instante Te espera cuando llegue Además nos ayudaría A tener un entrenador fuerte Como tú Para ayudarnos a combatir Los Pokémon nucleares Y bien ¿Vienes? No No Oh ya veo Tus Pokémon están heridos Permíteme curarlos Oh Voy a estar esperando En la isla De la planta nuclear Omicron Aprovecha para buscar Suministros Y hazme saber Cuando todo esté listo La presura Tiene un tiempo que perder No pues no No puedo coger ya Muchos suministros La cosa era curar He curado Pues ya está Pues no hay más ¿Y ahora qué? Contra los Pokémon nucleares ¿Qué tenemos chicos? Pues Casemiro En Casemiro Tu momento en el juego es este Eres tipo acero Por tanto resistes A los nucleares Bueno resistes Eres neutro Eres neutro No resistes Eres neutro Si fuese acero puro Si resistiría Pero es neutro Sevillano También resiste Pero claro Con sevillano No tengo nada para hacerle Porque lo que tengo Es tipo nuclear Y el nuclear Resiste nuclear Entonces en ese sentido Pues no hay No 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 Resisto pero No tengo con que golpear Bueno sí A ver Golpearía neutro Porque los Pokémon nucleares Tienen otro tipo Son nuclear algo Entonces Casemiro y sevillano Me parecen los dos Pokémon clave Para este punto del juego ¿Por qué? Porque un ataque tipo nuclear A cualquiera de los otros cuatro Le mete un por cuatro Entonces Entonces no Casemiro Es neutro Y sevillano resiste Y sevillano después Les hace neutros A los otros Casemiro Si puede hacerle Super eficaces Así está el tema Así está Así está el tema Con los nucleares ¿Otra opción? Bueno Pues tenemos Pokémon rápidos Joder En fin José Ángel es rápido Franco es rápido Y tienen buenas defensas Y pueden aguantar Pero La situación pues es Es esa Voy a mirar un segundito chicos Para Ponerle otra vez La varietita ¿Vale? Para combates importantes Para combates importantes Creo que Hay que elegir Que Pokémon mega evolucionar De los dos que puede Pero Ahora mismo Es que Claro Va a depender mucho del combate Y habrá algún combate En el que quizá Me sea más útil Mega variet Que Que mega chiles Ah es verdad Si tú ya Si ya me han curado Los rangers Sí No sé qué estoy haciendo Me he puesto aquí a hablar Tío Y Y se me han pirado Eh no Si ya me has curado Vámonos Vámonos Todo listo Sí Llévanos allí Staraptor Solo me he recogido a mí Pero vale Chicos Estamos en la planta nuclear Omicron Anda mira Bambo Tambo Que límiteo Espectro Al fin has llegado Oye Espectro Apuesto que no esperaba A verme por aquí No No esperaba verte por aquí Apenas nos enteramos De la situación Por parte de los rangers Vinimos volando Volando de verdad Volando literal Quien quiera que sea El anónimo Que les envió esa información Estaba lo correcto Esta isla está infestada De Pokémon nucleares No sabemos De dónde están saliendo Pero de algo estamos seguros Están tratando de entrar A la planta nuclear Nunca he visto actuar De este modo A los Pokémon nucleares Habitualmente son monstruos Crueles y descabellados Pero estos Pokémon Están coordinados Parecen seguir Algún tipo de plan ¿Quieres que pueden estar Haciendo órdenes A algún entrenador? Comenzamos en un principio Pero Estos Pokémon son salvajes Las Pokémon Los Pokémon aún funcionan Al lanzárselas Extraño Debemos evitar A toda costa Que los Pokémon nucleares Logren entrar a la planta Si no lo logramos Podrían llegar a detonar El reactor De cual libraría Una cantidad masiva de radiación Que afectaría a esta isla Y a las ciudades cercanas Y a vosotros mismos Que estáis aquí Claro Voláis igual ¿No? Espectro Teo A ambos los he visto combatir Así que sé lo capaces Que son como entrenadores Hagan su mejor esfuerzo Para neutralizar A tantos Pokémon nucleares Como puedan Debemos proteger Esta planta nuclear Y a todo tándor oriental Cueste lo que cueste Vale De acuerdo Espectro Voy a demostrarles A estos nucleares Que no les tengo miedo Ataque Venga Tira ¿Y tú Bamboa o qué? Según había leído Bamboa aquí me da vuelo Supongo que me lo dará Cuando terminemos Vale Eh Yo a casi miro de primeras Podemos atrapar Pokémon aquí ¿Qué tengo que hacer? Pero ¿Tengo que ayudar a los rangers estos? ¿O qué? ¿Verdad? Ey Espectro Estas aberraciones nucleares De la naturaleza No pueden encontrar mis Pokémon Ey ahí viene un par de ellos Combatamos en equipo Y enseñémosle De que estamos hechos A Diarados ¡Diarados! Y tu baril Esplendifol y Casemiro Cuidado Encima intimida el Al 55 Al 55 Al 55 ¿Qué tengo yo para hacerles con Casemiro? Protección Protección Vale Vale Usa Vendaval A ver ¿A quién atacas? Al tu baril Buah Casemiro con la protección Es clave Tu baril Vale ¿Lo mata? ¿Lo mata? A un PS se ha quedado Tío Si no hay píxeles ahí Yerados ha hecho Danza de lluvia ¿Qué hace? ¿Qué hace Yerados? Y el otro me ha hecho Corto atómico No sé que es corto atómico Vale Tu baril cae Bueno Lo suyo sería un ataque Que atacase a todos Tío Si Esplendifol Solo tuviese aire afilado Le diría Oye Esplendifol Mete un aire afilado Golpeas al Yerados Y al tu baril Lo terminas de matar Pero no No tengo esa capacidad Podemos hacer cabeza de hierro Podemos hacer cabeza de hierro Podemos hacer cabeza de hierro Y buscar un retroceso O podemos hacer Guerra de dragón Que es súper eficaz Guerra de dragón Guerra de dragón Yerados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más de la mitad de la vida Por favor No lo mata No lo mata No lo mata A ver Esplendifol Fájate esplendor ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al tu baril Vale, bueno Tu baril cae Nos evitamos un golpe ¿Y Yerados qué? Hierro bomba ¿A quién? Al Esplendifol Vale Tranquilidad Hostias Es que casi lo mata Y Esplendifol Tiene buena defensa especial Lo que pasa es que claro Está lloviendo Y metes una hierro bomba Pues Pues pasa lo que pasa Agarra de dragón Vale, ya está Vale, vale, vale Vale, vale Bien Primer combate Solventado Bien Vale Uf Así se hace Espectro A los dos hacemos un buen equipo ¿No crees? Sí, sí creo Vale, pues entonces Es eso, eh Hay que Hay que hacer eso Que acabamos de hacer Por cierto ¿Eso ya me contaba Como primer Pokémon de ruta? No lo sé No, mi Pokémon acompañante Fue debilitado Uf No puedo defenderme Ayuda Espectro Sálvame ¿Qué eres? Es un Tancu Un Tancur ¿No? Sí, parece un Tancur Si me he visto Tancs Pero si es un Tancur Vale Eishoten y Chupacho Ah, combate doble Claro, combate doble Claro, estoy solo Hostias Espérate Vamos a hacer una protección Y vamos a hacer Bozarrón Bozarrón le se va a meter neutro Pero tiene buen ataque especial El sevillano, eh A ver lo que le mete ¿Lo mata? No, no lo mata El Chupacho sí Dime que el Chupacho sí Dime que el Chupacho sí Vale, vale, vale Solo vamos a recibir un golpe Solo recibimos un golpe de Souten Que de hecho, joder Si llegas a verlo, ataco Si llegas a verlo, ataco, tío Ah, me hace masique Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, eh Tranquilidad Ups, sevillano es clave aquí, eh Vale, casi a mi no ser villano Creo que es la pareja Si tengo que hacer más combates dobles Creo que es la pareja, eh Vale, guerra dragón Sí, ya va a caer de una Y creo Creo que puedo curar ahí, eh Creo que puedo curar ahí atrás Vale, guerra dragón Perfecto Perfecto No me han tocado No me han tocado todavía No me han tocado todavía Vale, bien, 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 bien Vale Uff Eh, ¿puedo curar? Sí, ¿no? Esto es para curar Sí Esto es para curar, vale No tengo necesidad de curar No tengo necesidad de curar Porque hemos hecho dos combates Y estamos a tope Simplemente recupero los pepes Pero, pero, pero vale Está bien saber que podemos curar Y chicos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Eh, creo que ya he perdido la oportunidad De atrapar Pokémon, eh Igual podría haber atrapado el Gera 2S nuclear Igual Eh, igual Bueno Eh, ya no puedo hacer nada chicos Espero Que os haya gustado este episodio Que lo dejamos aquí Pues consigan la octava medalla Se está liando Van a atacar la planta nuclear Y tenemos que salvarla Y lo vamos a hacer Pero en el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Nos vemos Hasta mañana Ya sabéis Con más Chao Chau 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 Gracias.